Mira, en el barrio están ocurriendo un montón de cosas que se le comunicó a la policía, se llamó a la policía federal, se hizo notas para poder informarle cómo estamos. Hay un montón de robos en el barrio que están ingresando en los domicilios, en casa de personas mayores, en casa de señoras mayores, enfermas algunas. Y entonces nosotros hicimos una especie de grupo de WhatsApp donde nos informamos y podemos ayudarle a las personas que están un poco avanzadas de edad y con algunos problemas. Entonces, esa es una forma de protegernos entre todos los vecinos y colaboramos de esa manera. ¿Está complicado el tema de los robos por acá en diferentes horas o a qué hora se dan más? A toda hora, a toda hora hay gente, hay carritos, vienen y te desentierran los arbolitos que uno tiene plantados en la vereda, te roban los canteros, te roban, entran a las casas, te roban bicicletas, te roban. Nosotros hacemos lo que podemos. Yo tengo acá cuatro cámaras y los datos que me aportan las cámaras esas, les llevo a la policía, les explico cómo es lo que está pasando y no sé, no tengo solución. No pueden agarrar a nadie, les mostrar la foto, les mostrar quién es. Anda por acá por el barrio todos los días y no hacen nada, no sé. ¿Vos, inclusive en carne propia, sufriste robos acá? Claro, acá me robaron más de 10 bicicletas, acá adentro del garaje, acá adentro del garaje. Me robaron riles de la lancha que tenía, acá los vecinos de frente, le robaron el termo tanque, le robaron lavarropa, le roban las ruedas de los autos, entran en las casas a toda hora, rompen las ventanas, rompen las puertas, invaden el domicilio, o sea, crean cierto temor en la gente. Y mira, el año pasado empezó más o menos en septiembre, octubre, empezaron a incrementarse más. Nos dejan toda la noche, andan, van, vienen, entran en una casa, entran en otra, nosotros agarramos, le detenemos los chorros acá entre todos los vecinos, llamamos a la policía y resulta que el otro día pasa otra vez por la vereda, como si nada, no sé qué es lo que pasa. Si ya te digo, no sé si es por la pandemia que no lo pueden tener detenidos, si tienen algún tipo de orden especial, no sé, no sé, no sé. Bueno, el barrio acá todos los días hay novedades. Yo generalmente no participo mucho en la calle porque yo soy mayor y, bueno, tengo mi resguardo, pero constantemente acá el barrio está poniéndose en contacto para avisar de lo que pasa. Llaman a uno, llaman a otro y están atentos. Y bueno, gracias a eso parece que ahora por lo menos se está ignorando un poquito, pero no obstante eso uno no deja de estar alerta. Claro, claro, claro. Porque sí, siempre, siempre hay, siempre queda algo. No tanto, tanto como antes, pero un poquito, mi hermano. Y vamos a ver, ojalá que esto dé el resultado y que se siga poniendo las pilas la gente y esperamos la colaboración de la policía, anda la policía. Pero no sabemos, viste, qué es y con el asunto de la pandemia. Es lo que, como se habla, no quiero que hacen, pero bueno, vamos a esperar a ver qué. Gracias. 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 Gracias.